Sí, buenos días. Gracias por su asistencia. Verán ustedes que falta un ponente, que es José Luis Martínez, a quien disculpo porque a última hora ha tenido que salir de España para un cierre de un proyecto europeo que no estaba previsto. Y, bueno, tenemos con despachos, aparece con pared en el despacho y hacemos estas cosas juntos, de modo que espero no tener ninguna dificultad en sustituirlos, dado que hemos preparado la presentación a la limón. Por eso estamos solamente tres personas y no cuatro en la mesa. Respecto a la temática, poco que añadir a la mesa de inauguración. Ya el secretario de Estado ha hablado de la relevancia fundamental del almacenamiento. Como vamos justo de tiempo, yo tampoco quiero extenderme mucho. A veces los moderadores hacen una presentación casi tan larga como los presentadores y los ponentes y no quiero que sea el caso. Pero sí quiero darle solo una cifra para incidir un poco más en lo que ya se ha dicho anteriormente. Fíjese, en el año 2018, el día de menor consumo, menor consumo eléctrico, fue el 12 de marzo, que se consumieron aproximadamente 450 gigavatios hora. Y el de máximo consumo fue un poco antes, el 13 de enero, que se consumieron poco más de 760 gigavatios hora. Y la capacidad de almacenamiento en España eléctrica, que básicamente se reduce al bombeo y un poquito de sal es fundida en las centrales termosolares, está entre 25 y 30 gigavatios hora. Si no, que me corrijan desde Red Eléctrica, que no tengo la cifra exacta, pero creo que son 25 y 30 gigavatios hora. Eso significa que deberíamos de multiplicar aproximadamente por 25 la capacidad actual de almacenamiento eléctrico en España para atender, digamos, el día promedio. El día promedio, que serían cerca de 700 gigavatios hora. 25 veces. ¿Es eso razonable? ¿Es eso posible? Bueno, como los gallegos dirían, yo respondo con otra pregunta. ¿Es necesario? No sé si es posible o es razonable, pero ¿es necesario? Y la respuesta es claramente, como han dicho antes, es imprescindible. Es decir, no podemos descarbonizar el sistema eléctrico, para empezar, y después el sistema energético en general, si no tenemos ingentes cantidades de almacenamiento disponibles. Es como dice mucha gente, el almacenamiento se ha convertido en el santo grial. Y, afortunadamente, la evolución de coste y la evolución tecnológica apunta en la dirección de que, efectivamente, es posible conseguirlo. Que la tecnología evoluciona rápidamente, cuando nos ponemos en ello, los costes han bajado, como ha pasado con la fotovoltaica y la eólica, han bajado, se han dividido por 9 o por 10 en los últimos 10 años. Y, por tanto, creo que técnicamente y económicamente es posible y quizá, ya no está el secretario de Estado, pero creo que la principal traba podría llegar a ser, si no se hace bien, el aspecto, paradójicamente, el aspecto regulatorio. Fijaros que 25 veces instalar 650 gigavatios horas de almacenamiento, que sería el día promedio, serían, si es verdad que las baterías bajan a 100 euros el kilovatio, que no lo sé, en el momento están un poco más caras, pues serían unos 65.000 millones de euros a repartir, digamos, en una década, serían unos 6.000, 7.000 millones de euros al año en batería. En fin, por decir algo, no quiero extenderme más, entonces, entramos ya en las tres ponencias, como digo, la primera que iba a hacer mi colega José Luis Martínez, catedrático de la Universidad de Sevilla, voy a hacerla yo, y a mí me gusta, no sé si técnicamente pregunto, ¿puedo hacerla allí o tengo que hacerla aquí? ¿O perturba mucho si la hago allí? ¿O allí no está previsto? Carlos, ¿que sí? Vale, pues voy a hacerla allí. Bien, ahora me pongo la gorra de ponente, miro el reloj y a ver si me modelo bien, vamos bien, estaba previsto empezar a las 10 y 10, o sea que vamos perfecto, 20 minutos. Bien, a mí me toca hablar de tecnología y aplicación y un poco las tendencias que se están viendo en el panorama internacional, ¿hacia dónde vamos? Por tanto, voy a dedicar unos cinco minutos aproximadamente a cada uno de esos cuatro puntos que hay ahí. Vamos a hablar de por qué, ya lo hemos dicho en cierto modo, pero voy a dar alguna imagen gráfica que se va a ver mucho más claro. Vamos a hablar muy brevemente de tecnología, fíjense que cada uno de esos cuatro puntos de por sí podría ser una charla, un keynote de una hora en cualquier sitio. Algunos ejemplos de aplicaciones y alguna experiencia internacional sobre el tema. Entonces, para hablar de la necesidad y de la motivación siempre uso este esquema de Alemania, es muy interesante porque se puede ver un día de julio del año 2017 donde el sol y el viento estaban al máximo, de hecho en los últimos meses se ha visto incluso que esto ha llegado al 100% de la demanda, en la prensa venía hace poco que han logrado los alemanes cubrir el 100% de la demanda, lo que no dicen es que además de la demanda de ellos exportan y lo exportan generando con carbón. O sea, que hay un poco de cinismo ahí por parte de los alemanes porque se vanaglorian de que quieren cubrir su demanda pero siguen generando carbón para exportar. Pero, en fin, es un tema que no viene a cuenta. Y luego comparece lo mismo con el mes de enero. El mes de enero hay días como aquí que apenas hay viento y no hay sol. Perdón, el viento terrestre es el azul, el viento offshore es el azul oscuro y el sol es amarillo. Biomasa en verde, hidráulica, esta raya que hay por ahí abajo. Entonces, fíjense la diferencia entre verano e invierno, es brutal, es del orden de cinco veces como corresponde a la diferencia de irradiación entre el invierno y el verano en esa latitud tan norte. Entonces, primera cuestión, como ya se ha dicho en las mesas de introducción, lo ha dicho el secretario de Estado, el almacenamiento estacional, en mi opinión, va a ser crucial, mucho más importante que el almacenamiento diario o intradiario, ¿de acuerdo? Y eso que los alemanes tienen ya como 100 gigavatios de eólica y fotovoltaica y tienen el 30% que, si suman la hidráulica y la biomasa, el 40% de renovables. Pero aunque multiplicaran por cinco la fotovoltaica y la eólica, les sobraría en invierno y les faltaría en verano. Al revés, perdón, les sobraría en verano y les faltaría en invierno. Por tanto, eso pone claramente de manifiesto lo que se ha dicho antes. La imperiosa necesidad de disponer de muchísimo más almacenamiento del que tenemos en la actualidad. Otro aspecto que tiene que ver con la flexibilidad y con la necesidad de atender las puntas de demanda se ve muy claro, por ejemplo, en California. Esta curva es de verdad, es de febrero de 2019. Aquí he hecho gigavatios aproximadamente de fotovoltaica, increchendo, esto cada vez más grande. Y se puede ver, por ejemplo, que la punta nocturna no se le toca, por la mañana quizá un poquito, pero tampoco. Las puntas prácticamente están inalteradas. Y, sin embargo, hay muchos más gradientes. El gradiente al que estamos acostumbrados, en fin, los operadores de red todo el tiempo, son el gradiente matutino, que en este caso no llega a 6 gigavatios en 3 horas. Razonable, son capaces de atenderlo. Pero aquí un gradiente, cuando se va al sol, de unos casi 14 gigavatios en las mismas 3 horas. Es decir, señores, estamos hablando de palabras mayores. Va a haber muchos más gradientes de demanda, más agudos y con más frecuencia, muchas más veces al año. Todo eso implica que hace falta capacidad firme para dar potencia cuando no hay sol ni viento y también más flexibilidad y más rapidez de respuesta ante esos cambios en la fotovoltaica. Y eso también lo puede jugar, ese papel también lo puede jugar el almacenamiento. En resumen, aquí resumo los tres, digamos, ámbitos de aplicación, los tres papeles principales que puede jugar, dependiendo del horizonte de tiempo. En el horizonte del largo plazo estaríamos el almacenamiento estacional o incluso semanal. Desplazar en el tiempo la energía, esencialmente. En el horizonte diario u horario estaría atender las potencias puntas. Y luego también estaría en el orden de minutos o segundos, según el problema. En los minutos serían gradientes de demanda y en los segundos o incluso milisegundos, pues posibles rampas, problemas de cortocircuitos, problemas de variación de frecuencia brusca, etcétera. O sea, servicio complementario, servicio de red en definitiva, a los cuales seguro que se referirá después la ponente de red eléctrica. Bien, pasamos entonces rápidamente a las tecnologías. Ya voy dos minutos retrasados. No me voy a parar en todas. Pueden ustedes entender que hablar de tecnología aquí se podría llevar un día entero, una jornada entera hablando de tecnología. Voy a centrarme básicamente en las dos que en estos momentos tienen más visos de ser la solución, que son el bombeo y el almacenamiento electroquímico en baterías recargables y también baterías de flujo. Luego hay otro que he puesto aquí en cuadraditos discontinuos, que también tienen un papel. Por ejemplo, el almacenamiento térmico en España, pues hay un poco de almacenamiento térmico en las centrales termosolares. El tema de aire comprimido, que hay un par de centrales de en total unos 400 o 500 megavatios en todo el mundo, en Estados Unidos y Alemania, que tienen un rendimiento bastante mediocre, del 40% así, porque se pierde mucha energía térmica. Y luego el almacenamiento, digamos, que llamemos químico, hidrógeno, combustible sintético, gas natural sintético, incluso combustible líquido, que se está hablando mucho y tal, que en mi opinión, si quiere, lo dejamos para el debate después. No quiero hablar de eso ahora. Luego en el debate podríamos volver sobre estos temas. Entonces, empezando con el bombeo hidráulico, saben ustedes perfectamente el principio, creo que no tengo que explicarlo. Bueno, pues se trata de usar una central hidráulica reversible que igual puede turbinar que bombear, para lo cual el motor funciona como… el generador funciona como motor indistintamente. Aquí a la izquierda sería el esquema clásico, el más clásico de todos. El más clásico. Y pueden ver, por ejemplo, que con dos hectómetros cúbicos a 200 metros de desnivel entre el depósito superior y el depósito inferior, conseguiríamos aproximadamente, por dar un orden de magnitud, un gigavatio hora, para que tengamos un orden de magnitud. Es decir, si quisiéramos tener unos 500 gigavatios hora de almacenamiento, como antes decía yo, para atender la demanda del día medio, pues haría falta 500 instalaciones como esta. Bueno, 500 instalaciones entre 50 provincias tocarían a 10 instalaciones como esta por provincia. Tampoco es tanto, quiero decir, visto así. Bueno, el almacenamiento de las centrales de bombeo han tenido muchas mejoras desde que se empezaron a poner hace muchos años. Son tan antiguas casi como el sistema eléctrico. Y una de las más importantes, el cortocircuito hidráulico, que permite disminuir los tiempos de cambiar la modalidad de trabajo. Para pasar de bombeo a turbinado, si no hubiera el cortocircuito hidráulico, pues habría que parar la máquina, etcétera, y se tarda unos minutos en hacer eso. De esa forma se puede pasar casi, porque la potencia neta que se coge de la red es la potencia que se bombea menos la que se turbina. Por tanto, es fácil jugando con dos grados de libertad que tenemos cambiar rápidamente la respuesta de la central. Y luego hay otras mejoras más. Por ejemplo, los japoneses desde que empezaron prácticamente tienen mucha nuclear, como ustedes saben, y desde que empezaron pues tienen accionamiento de velocidad variable de los de entonces. Ahora la electrónica de potencia se ha abaratado muchísimo y ha mejorado sus prestaciones, y son capaces de inyectar reactivas, etcétera. O sea, la electrónica de potencia no tiene nada que ver con la electrónica de potencia cuando los japoneses se pusieron esas centrales. De modo que hoy por hoy se entiende que los accionamientos de velocidad variable que son similares a los que están poniendo las centrales eólicas, ¿no?, de máquinas doblemente alimentadas o máquinas de velocidad variable síncrona, ¿no?, de gran tamaño. Y también, por ejemplo, Japón también fue pionero en instalar centrales que el depósito inferior puede ser perfectamente un río o incluso el agua del mar, aunque el agua del mar, como sabemos, por la salinidad es más complicado de manejar, ¿no? Hay fotos que pueden ver por ahí de centrales de Japón que están en la orilla del mar, ¿no? También está en la orilla del mar la central de Fukushima y tuvo algún problema. Y también ahí se están experimentando y se están considerando muchos otros emplazamientos que no sean necesariamente un depósito arriba y otro abajo en superficie, sino, por ejemplo, emplazamientos subterráneos, como vamos a ver ahora aquí, o incluso submarinos. Pero, bueno, todo eso está en fase un poco de experimentación. Aquí ven, por ejemplo, la central más grande de España, que es de Iberdrola, que es en Valencia, que tiene casi 1.500, depende de lo que se cuente, porque también está la central fluyente. Y aquí tienen ese que he dicho de un ejemplo de… En Alemania están reconvirtiendo una mina de carbón en la que las galerías que están como a 1.000 metros de profundidad hacen a modo de depósito inferior, ¿de acuerdo? Entonces, en fin, si se calienta una la cabeza puede conseguir ubicaciones aparentemente, digamos, complejas de encontrar, ¿no? Aquí, este es un paper que se publicó en una revista de esta, revisada por Pares, una revista científica del Sevier, se publicó un paper hace unos meses que me llamó la atención. A mí me parece que un poco optimista, pero, en fin, parece que… Estudiaban el potencial mundial de volveo hidráulico y hablaba de que encontraron ellos 530.000 lugares con un algoritmo automático que tenía en cuenta, bueno, pues, quitar parques naturales, quitar… En fin, que miraban las características geofísicas del lugar, etcétera, todas las restricciones que decían. Que darían lugar aproximadamente a almacenar 22.000 terabate horas, que es parecido del mismo orden de magnitud que el consumo mundial de electricidad actual. Yo creo que serán un poco menos, pero, vamos, basta con que sea el 10% de eso, ya me parece bastante, ¿vale? Las baterías no quiero entrar porque el ponente de SAF, que me sigue, hablará a fondo de las baterías. Simplemente quería resaltar una peculiaridad interesante, no tengo más remedio que decirlo, que es la modularidad. Bueno, las baterías, como pueden ver aquí, con una celulita de entre 2 y 3 voltios pequeñitas, se forma una celda, después un módulo, después un paquete, después un contenedor de 1 megavatio y poniendo muchos contenedores de 1 megavatio tienen ustedes 100 megavatios o 500 megavatios, ¿vale? Es decir, es lo que sorprende, igual que la fotovoltaica, con una célula así de 6 voltios se hace un panel de 300 vatios, con un panel de 300 vatios se hace un módulo de 100 metros cuadrados y así se van montando y se llegan a tener 1.500 megavatios como se tiene en China y en la India, ¿de acuerdo? Entonces, la fotovoltaica y la batería tienen bastantes características comunes y una de ellas, esto de la modularidad, que viene a romper un poco el esquema este de la economía de escala de antiguamente, que todo tiene que ser muy grande porque salía más barato, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que esto significa un cambio de paradigma importante, este tema de lo distribuido y la modularidad y cómo a base de modulitos pequeños se pueden conseguir cosas grandes, cosas muy grandes, realmente. Por lo demás, no quiero decir más nada, simplemente deciros, bueno, pues la complejidad que tiene un sistema de batería, que parece simple cuando uno lo tiene en su coche o en su casa, pero bueno, tiene un sistema de gestión térmica importante del cual hablarán luego porque, claro, hay que ecualizar que todas las baterías funcionen bien, si uno sabería, tiene que funcionar bien el resto, etcétera, 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 como pasa también con los strings de la fotovoltaica, se parece mucho a la fotovoltaica un poco a la problemática de gestión de este tipo de cosas, ¿vale? Las baterías de flujo, bueno, hay varias tecnologías, la más conocida, la que más se está desarrollando ahora es la de vanadio, la batería de flujo son simplemente dos tanques iónicos que con bombas se hacen circular a través de una membrana similar a las que tienen las pilas de combustible, que usan hidrógeno parecida, y ahí lo que hacen es, el vanadio, por ejemplo, es muy bueno porque permite que el mismo líquido esté en los dos, de forma que si hubiera una fuga o algo de una a otra no pasaría nada, pues en un caso la capacidad de tener cuatro estados de oxidación reducción diferente, desde perder dos electrones hasta perder cinco electrones. Entonces, en este caso, aquí pasa y pierde un electrón que sale por aquí, en el caso de que esté descargándose la batería, cuando está funcionando, pues circula la bomba por aquí, pierde un electrón y sale por ahí, y este gana un electrón. Y cuando está cargándose, las bombas circulan al revés y ocurre lo contrario, se ganan los electrones y se pierden en el sitio contrario. En fin, esto, la ventaja que tiene es que el tamaño, la energía almacenada depende única y exclusivamente del tamaño de los tanques, duplica los tanques y duplica el tamaño de la batería. Es lo único que quiero decir sobre este tema porque seguramente el ponente que me sigue va a hablar mucho más a fondo de almacenamiento electroquímico que yo. Bueno, tampoco me quiero parar mucho en los pros y los contras porque, si no, el moderador me va a llamar la atención. Y, como digo, el almacenamiento electroquímico yo desartaría la modularidad, la rapidez de despliegue se puede hacer en meses frente a años, no hace falta un sitio específico, tienen bastante eficiencia. Se habla que la autodescarga puede ser un factor limitante para almacenamiento estacional, pero yo no diría que es tanto porque estamos hablando de un 0,1 o 0,3% por día. Imaginémonos que 0,3% por día, en un mes sería el 9% de descarga. Tampoco es tanto el 9% de pérdida de energía cuando, por ejemplo, si usa hidrógeno, se pierde mucho más porque en los procesos de conversión del hidrógeno la eficiencia es mucho menor. O sea, que no está claro que las baterías, como mucha gente piensa, no valgan para almacenamiento estacional. Depende del coste, como todo, evidentemente. Y luego sube en contra, bueno, que efectivamente duran menos, duran 10-15 años, las de lión-litio, aunque las de vanadio, las de flujo, en 20 años prácticamente no han perdido ninguna propiedad. O sea, que las de vanadio duran mucho más. Son caras todavía, pero se está reduciendo. Destablará el ponente que me sigue, supongo. Y muchos consideran que no está madura. Hay por ahí incendios de vez en cuando, porque no se gestiona bien la temperatura, etcétera. Hay que tener cuidado, ¿no? Pero con la batería de lión-litio los incendios, la verdad, es que son cada vez menos un problema. Luego están las aplicaciones. Vamos a un poquito de aplicaciones rápidamente. Volvemos a poner otra vez las mismas tecnologías, pero ahora puestas de forma que vemos en el eje vertical el tiempo de duración, digamos, de la descarga de la batería y aquí el tamaño. Entonces, hay dos umbrales interesantes. En cuanto al tiempo, pasar de minuto a hora es, digamos, un salto importante. Y en cuanto a la potencia, pasar de unos 5 megavatios a 100 megavatios es un salto importante. En esta categoría de los 100 megavatios de la hora, hasta hace poco solo estaban las centrales de bombeo. Solo estaban las centrales de bombeo. Bueno, y el almacenamiento comprimido, como digo, que es simbólico, anecdótico, en el panorama mundial de momento. Y, sin embargo, hace un año y pico irrumpió en este mercado, en este nicho, las baterías de Tesla, las de 100 megavatios de Australia, a las cuales me referiré después. Y está ocurriendo lo mismo con las baterías de flujo y también con las baterías de sulfuro de sodio. Las tres tecnologías de almacenamiento electroquímico están ya compitiendo y entrando de lleno en el mundo del gran tamaño. Es decir, no solamente están las centrales de bombeo. De hecho, las centrales de bombeo son la inmensa mayoría. El 95% ha bajado un poco de almacenamiento en el mundo. Son centrales de bombeo, claro. Las aplicaciones están en todos los niveles, desde la generación hasta el usuario final tras el contador. Incluso, si se genera hidrógeno, también podría afectar a la fase del combustible, o sea, previo a la generación. Si se considera que el hidrógeno es un sistema de almacenamiento, pues también el almacenamiento tiene que ver con el combustible. En la generación vale, pues, pondré un ejemplo de cada uno. Así que prácticamente no me quiero parar aquí porque voy un poco mal de tiempo. Voy a poner un ejemplo de cada uno. Me he puesto en rojo el transporte porque en una jornada como esta, y hablando del sistema eléctrico de transporte, que es el sistema que hace de núcleo, digamos, de bulk, de núcleo de todo el sistema que cuelga debajo de distribución, etcétera, el sistema de transporte es fundamental. Entonces, el sistema de transporte, concretamente, pues puede dar servicios complementarios y puede evitar, por ejemplo, ampliaciones de red. Y ahora pondré algún ejemplo de eso. Y luego, pues, en la distribución lo mismo. Puede evitar congestiones, es decir, reforzar redes y gestionar, por ejemplo, apagones. Cuando hay un apagón, si hay almacenamiento que puede generar red, que es lo que llama convertidor electrónico grid forming, que puede generar la onda sanidad sin tener que estar enchufada una red, se forman una micro red y una isla y puede funcionar con almacenamiento. Y luego, bueno, pues, vamos a ver algún… O sea, hay dos categorías de almacenamiento. Como pasa también con la fotovoltaica, el almacenamiento centralizado y el almacenamiento distribuido. Y en eso también se parece la fotovoltaica. ¿Cuánto va a ser centralizado y cuánto va a ser distribuido? No lo sabemos. Igual que tampoco sabemos cuánta fotovoltaica va a ser centralizada y cuánta fotovoltaica va a ser distribuida. Aunque el PENIES, por ejemplo, dice que la fotovoltaica distribuida va a ser el 10%. A mí me parece que va a ser mucho más, pero bueno, todo depende de la regulación, de nuevo. Y voy a poner un ejemplo, solo un ejemplo de que la tenía dos, pero lo he quitado porque no tengo tiempo. Por ejemplo, en Generación, me he puesto el más antiguo que conozco, que es uno de Japón con batería de sulfuro de sodio. La batería de sulfuro de sodio, antes no dije nada de ella, pero son baterías también de sales fundidas, que tienen elementos mucho más baratos que el lío en litio, son más comunes en la tierra. Y, en principio, tienen más densidad energética también. El problema que tienen es que hay que mantenerla a 300-350 grados de temperatura y, además, el problema también de lo corrosivo que resulta manipular ese compuesto, estos compuestos de sodio. Pero, bueno, son de las más antiguas y se utilizaron, los alemanes utilizaron en la Segunda Guerra Mundial. No exactamente con sulfuro de sodio, pero sí el mismo concepto de batería de sales fundidas. En los cohetes V2, los alemanes las tenían puestas porque, además, esas baterías, cuando se solidifican, se mantienen, digamos, como precargadas y simplemente le ponen un sistema que las calienta y vuelven a estar operativas otra vez. Esto es el uso, digamos, antiguo de cuando se empezaron a usar. Bueno, pues este parque eólico de Japón, desde el 2008, tiene una batería de sulfuro de sodio de 34 megavatios y nada menos que 224 megavatios, ahora que no es despreciable. Esta, la de un litio, como dije, ha sido el hito, la primera batería de gran tamaño que Tesla, recordan, seguro que saben la anécdota, ¿no? Que Tesla en su Twitter dijo que si no la hacía en 100 días le salía gratis al cliente y la hizo en 60 días. La hizo en 60 días juntando simplemente módulos Power Pack, de estos que vendía para aplicaciones industriales o para aplicaciones de pequeños talleres, de industrias pequeñas. Juntó 100 contenedores de un megavatio. Y a los 15 días de entrar en funcionamiento ya resolvió un apagón. Se fue a una central de carbón a mil kilómetros de distancia y la respuesta casi instantánea de la batería permitió que no hubiera un apagón. La batería de 100 megavatios costó menos de 60 millones de euros, unos 60 millones de dólares, y parece que en los primeros seis meses ya había recaudado bastante por servicios de red y este tipo de cosas. Esto es otra cosa que… y con esto termino con la batería de Tesla. Otro incidente que ayudó a resolver la batería de Tesla, seis meses después de estar encendida, se rompió la interconexión. Los estados de Australia están débilmente conectados. El sistema australiano no tiene nada que ver con el español, está mucho peor, digamos. Entonces, se rompió una de las pocas interconexiones que hay, en este caso, entre Queensland y Nueva Gales del Sur. Y la batería se pudo ver aquí como en verde la frecuencia bajó, en uno de los estados donde había déficit, la frecuencia bajó y empezó a oscilar. Y la batería estaba en cero, en ese momento no daba ni consumiendo, ni cargando, ni descargando. De repente aumentó su potencia y aquí en menos de un segundo, en unos 200 milisegundos, bajó de 80 a menos 20. Es decir, cambió 100 megavatios casi instantáneamente. O sea, no hay ninguna tecnología ahora mismo que sea capaz de responder tan rápido. Ni siquiera las centrales de bombeo con combustible electrónico podrían, quizás, hacerlo así tan rápido. Bien. Y también otra aplicación en distribución. Pues lo que dije antes, en distribución puede evitar ampliar la red. Imagínense este cable de media tensión o de baja tensión, en este caso, que la ampacity del cable son 25 kilovatios. Y está en azul la curva de demanda de ese cable. Durante cuatro horas la demanda es superior a 20 kilovatios, a 25 kilovatios y llega hasta 30 kilovatios. O sea, aquí está congestionado el cable. Bueno, pues con una batería de 15 kilovatios. ¿Cuánto cuesta una batería de 15 kilovatios? Muy poco, ¿verdad? Bueno, pues con una batería… Seguro que cuesta menos que reforzar el cable si el motor es subterráneo y que levantar la acera, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues con una batería de 15 kilovatios y 63 kilovatios ahora se consigue, esto es de simulación, se consigue cargarla aquí en verde y descargarla aquí. Y la curva resultante es prácticamente plana, la roja, no el azul. Y finalmente, esto sería una aplicación behind the meter y termino. Bueno, pues esto es una batería de 7 kilovatios y medio, kilovatios hora y medio, en una casa que tiene 5 kilovatios fotovoltaicos. Entonces, aquí de noche, esto verde es el estado de carga de la batería. De noche la batería se va descargando porque está alimentando totalmente la demanda, que es básicamente frigorífico, una vivienda ni familiar. Cuando empieza a salir el sol, la batería empieza a cargarse y, por tanto, el estado de carga sube, llega al 100%. Y cuando llega al 100%, hasta que se va el sol, se está vertiendo energía a la red, porque esto es la producción fotovoltaica y este es el consumo. Entonces, toda esta diferencia que hay aquí, toda esta área se está vertiendo a la red. Claro, este usuario tiene en mente comprarse un vehículo eléctrico y entonces seguramente esa energía sedentaria la quiere para cargar un vehículo eléctrico. ¿De acuerdo? Sobre todo con la facturación neta, cuando salga por fin, espero que salga pronto, pues seguramente será mucho más fácil de gestionar eso. ¿De acuerdo? Pero por la noche la batería sigue funcionando y aquí un pico de demanda de aire acondicionado por la noche, se ve que era verano, es en junio, y, por tanto, la batería sigue descargándose. Pero al día siguiente la batería está otra vez lista para cargarse de nuevo, etcétera, etcétera. Y aquí este consumidor concretamente, pues prácticamente desde que instaló la instalación, no ha consumido prácticamente energía de la red, gracias a la batería. Termino con alguna experiencia internacional muy rápido. En cuanto, son dos transparencias, para terminar y media, que es lo que estaba previsto. En este puesto he recopilado aquí algunas experiencias que o bien están ya, se van a poner servicio inmediatamente, están en construcción, o bien están ya autorizadas, o han ganado la licitación y están en proceso de, en proceso de o terminando de construirse. Entonces, aquí se puede ver una clara tendencia. Estamos hablando ya de más de 100 megavatios, 200 megavatios, 360 megavatios. Están todas las tecnologías, hay muchas de litio, pero también de flujo, vanadio, sulfuro de sodio. En algunas, como en Italia, Tena está probando en un laboratorio de almacenamiento todas las tecnologías. Tena lo está haciendo en la isla para seguridad en la isla, pero también en el continente, o sea, en la península de Italia está también haciéndolo para reforzar la red de alta tensión, para evitar congestión en la red de alta tensión. Otra tendencia que se ve es que las baterías han pasado de ser de una hora como la de TELDA, de una hora, una hora y pico de almacenamiento, a cuatro horas. O sea, ya prácticamente todas las baterías que se están licitando y se están poniendo son como mínimo de cuatro horas, ¿de acuerdo? Con lo cual están ya entrando en lo mismo que estaban haciendo las sales fundidas en las centrales termosólares. Bien, eso para que vean que efectivamente hay un… está el tema de la batería, está bastante candente, como supongo que el ponente que me sigue lo daría más claro que yo. Y en cuanto a bombeo, pues también hay muchas instalaciones y muchos planes para instalar bombeo y no hablaré del caso de España porque supongo que el Rey Eléctrica hablará de eso. Hay previsto, como se ve aquí, la International Hydro Power Association prevé que se instalen casi 80.000 megavatios, de los cuales 50.000, atento, serán en China, que es lo rojo. Lo rojo es China. China es número uno ya en todo, en vehículos eléctricos, en autobuses eléctricos, en motocicletas eléctricas, en patinetes, en fotovoltaicas. En eólica no está, pero puede serlo pronto. Es casi líder en todo. En redes de muy alta tensión, las redes de más longitud y de más potencia de recorrente continuo están en China, que ahora está enseñando a los demás países cómo hay que hacer eso. En fin, hay que mirar a China ya, habrá que aprender chino. Y si quieren más información y quieren mirar más, pueden bajarse el PDF que está disponible en la Real Academia de Ingeniería de un Observatorio de la Energía que hicimos en las Cátedras Endesa hace un año así. Y todavía, aunque en temas de costes, por ejemplo, está ya obsoleto, pero en temas de tecnología y de aplicaciones está vigente. Y nada más, muchas gracias. Luego en el debate entraremos. No hay tiempo para preguntar. La idea es que se ponen los tres ponentes, hablamos, y después dejamos como mínimo 20 minutos, procuré que haya 20 minutos para preguntas. ¿De acuerdo? Gracias. Gracias. Sin gafas no soy nadie. Bueno, nuestro siguiente ponente es Michel Lippert, que tiene una titulación tanto en Francia como en Alemania en Administración de Empresas. Lleva trabajando en este sector más de 30 años. Es el vicepresidente de la Asociación Europea de Estudios de Energía. Lo puede ver en el programa. Lo puede ver en el programa. Y también es el director de gestión y marketing de SAFT. Sí, bueno, buenos días. Gracias por la presentación. Lo siento es que soy el único que parece que no puede hablar suficiente español. Así que, bueno, va a tener que ser, bueno, en inglés, no en chino. Así que, pese a todo, yo creo que la mayor parte de ustedes va a entenderme en inglés. Bien, voy a intentar profundizar un poco en lo que han visto y han escuchado del presentador anterior sobre el almacenamiento electroquímico, sobre todo desde el punto de vista de SAFT, que es el fabricante. Y vamos a entrar un poco en cuestiones tecnológicas, aspectos un poco más tecnológicos en mis 20 minutos. Trabajo para SAFT. Somos una empresa francesa de 100 años de antigüedad y lo que hacemos son baterías para la industria. Y pueden encontrar nuestras baterías en todas partes, en satélites, en el cielo, incluso bajo el agua. Tenemos múltiples tecnologías para diversas áreas de aplicación. Tenemos unas 4.300 personas trabajando para nosotros y más de 800 millones de euros de facturación. También, en lo que respecta al almacenamiento de energía en renovables, que ese es el tema y el área de la que me ocupo en SAFT, hemos venido trabajando en esto desde 2012. Y desde entonces hemos instalado unos 200 sistemas en 50 proyectos distintos en todo el mundo, en el área de almacenamiento. Y vamos a centrarnos en el tema de las baterías de SAFT. Las tecnologías de almacenamiento de energía. Bueno, ya saben que hay muchos portadores de almacenamiento de energía. Pero para todos los que estéis interesados en las tecnologías, hay una descripción de estas tecnologías en la página web de EASE, que es la Asociación Europea de Almacenamiento de Energía. Y como he dicho, estoy implicado en esta organización. Como he dicho, estoy más metido en el tema electrónico. Tenemos por un lado las baterías convencionales alcalinas y se basan en los electrolitos en el agua. La tendencia que vemos es que podemos eliminar el agua, donde encontraríamos las baterías de litio, que significa que no aceptan sobrecarga, de modo que necesitamos un control muy preciso de las baterías. Y también podemos añadir calor en las baterías de sodio y de cloro, que trabajan en altas temperaturas. O podemos separar la energía de la energía, la energía del power, de la fuerza, o de la potencia. Eso es lo que quería decir. Y luego, cuando construimos una batería, necesitamos fijarnos en una serie de aspectos, que son el diseño. Hay una serie de aspectos a considerar con respecto a la arquitectura, a los componentes térmicos. También depende si las baterías son pequeñas o son sistemas muy grandes, que se pueden escalar. Luego, también lo que es la gestión térmica. Tenemos que saber si trabaja con temperaturas más bajas o más altas. Luego, tenemos que fijarnos en los mecanismos de fallo también y la seguridad en general. Son estas tecnologías sensibles a las condiciones de abuso, por ejemplo. En casos de extremos, cuál es la toxicidad, la inflamabilidad, la sostenibilidad de una u otra tecnología. Además de esto, también vemos una serie de cuestiones más orientadas a la aplicación. Potencia frente a energía. Necesitamos más potencia, más vatios, más megavatios. O tenemos que almacenar la energía durante horas o incluso días, periodos más largos. ¿Cuántos megavatios hora podríamos pensar en lugar de megavatios? Luego, la escalabilidad. Por ejemplo, estas baterías son para un solo hogar o para, a lo mejor, una ciudad entera. Depende. Luego, también la capacidad de ciclos que pueda tener la batería. Y luego, también tenemos que pensar que muchas veces se almacena la energía de entrada o de salida. Entonces, tenemos que pensar si los ciclos son más o menos largos. Y, finalmente, la eficiencia, porque hay diferencias de eficiencia también, según los usos. Digamos que las de litio, de ion-litio, tenían una serie de eficiencias distintas en términos de potencia y de energía, que son mucho más superiores que otros pares electroquímicos, otras pilas o baterías electroquímicas. Y podemos ver cómo estas aplicaciones pueden tener un uso directo en el futuro más cercano, porque podemos ver que tienen una vida, un ciclo con una vida muy larga y muy alta. Esa es una de las ventajas más importantes. Luego, también tenemos esa vida a lo largo del calendario, que también puede ser muy larga. Luego, también podemos tener una eficiencia muy alta, una densidad entre energía y potencia muy alta, y pueden ser muy escalables. Pueden tener las mismas baterías, a lo mejor, en un complejo residencial o en una sola casa, dependiendo de tamaño. Y, por eso decía que la escalabilidad es muy buena. Se puede pasar a multimegavatios o a sistemas de multivegamatios por hora. Y se pueden aplicar muy bien en las economías de escala, que, sobre todo, están motivadas por la industria. Más adelante hablaré de ello. Y quiero centrarme ahora en un punto concreto, que es el de la seguridad. Hemos visto casos de batería de ion litio en todo el mundo. No hay una sola tecnología que sea intrínsecamente segura, cien por cien, pero tenemos que pensar que la seguridad en la batería es cuestión de la elección de materiales, también en el diseño del sistema. Y no solamente se trata de eliminar se puede pensar en cómo analizamos los riesgos y el comportamiento, incluso con nuevas tecnologías, con las configuraciones que pueda tener o las aplicaciones que se vayan a utilizar. También se puede estudiar cómo mitigar los posibles fallos y todo esto a nivel de sistema. Y más allá del diseño, tenemos que validar, por supuesto, que tenemos que asegurarnos de que en la fabricación todo esto se gestione bien. La seguridad es algo muy complejo, pero como pueden suponer, nos lo tomamos con mucha seriedad. Y volviendo a aspectos del mercado, el mercado del almacenamiento de energía, y hablo de sistemas estacionales, tenemos que pensar en un aumento de un 20 o un 25% por unidad, y tenemos que pensar también en el aumento en los sistemas eléctricos con una distribución mayor de energía eléctrica. Es decir, que vamos a electrificar mucho, significativamente, todo el paisaje de nuestros sistemas. Entonces, vamos a ver un aumento significativo de las energías renovables, sobre todo de las más valiosas. Y si nos fijamos en la situación en 2014-2015, podemos ver que había un 30 o 40% que es de los recursos eléctricos representados por las renovables. Y, sin embargo, tenemos siempre que manejar bien o gestionar bien la variabilidad de ese tipo de fuentes energéticas. Luego, podemos decir que, más o menos en los años pasados, hemos visto un 10% de crecimiento anual. Y eso, la industria de los vehículos eléctricos, por ejemplo, está aumentando mucho el uso de la energía eléctrica y creemos que va a seguir aumentando, con lo cual, la producción de las baterías de ion litio va a aumentar también y tendremos un 5 más o menos por ciento del volumen de crecimiento que se deba precisamente a los vehículos eléctricos. Vamos a volver a hablar de las renovables y de su aplicación en la red. Las renovables y las variables renovables, bueno, primero incluyen una serie de desafíos, por ejemplo, que son intermitentes, que no siempre tienes la energía cuando la necesitas y muchas veces están descentralizadas, lo cual es bueno para la generación energética, porque todo el mundo puede tener pilas en su tejado, pero, por otro lado, puede haber muchas variaciones en los flujos de potencia. El almacenamiento de energía sí que ayuda a integrar las renovables en todos los puntos de la cadena de valor, especialmente para gestionar esa generación variable, por ejemplo, para evitar la contención de los parques eólicos o para evitar que haya colapsos o cortes eléctricos. Entonces, en esa cadena de transmisión y de distribución, este tipo de enfoque proporciona una flexibilidad en el sistema de potencia, pero también depende de, por ejemplo, si se usa en puntos residenciales, en residencias o en puntos industriales. Entonces, tenemos que ver si los usuarios producen su propia energía, pero, en cualquier caso, tiene que estar conectada de una manera inteligente esta producción con la red central y con el sistema central para que se pueda integrar bien en el sistema central o en la red eléctrica central. En general, históricamente unimos las baterías de ion-litio junto a las renovables, sobre todo con respecto a los parques solares y los parques de energía eólica, sobre todo, por ejemplo, tenemos ejemplos en Hawái, por decir algo, y tenemos varias instalaciones conectadas directamente a la red y la función inherente aquí es proporcionar un control de frecuencia y las funciones futuras serán proporcionar un poderes pico a la red y diferir las inversiones en la infraestructura de la red. Luego, tenemos un par de microredes en regiones que no están muy electrificadas o no muy bien electrificadas, junto con la generación de diésel, donde almacenamos para minimizar el consumo y para utilizar la energía solar almacenada y utilizarla, por ejemplo, por la noche. Y luego tenemos una serie de aplicaciones en polígonos industriales y comerciales y zonas comerciales para mejorar el autoconsumo de esos lugares para también tener una especie de soporte de modo que siempre se asegure que hay un continuo suministro eléctrico para mejorar la eficiencia energética también de esas zonas y para mejorar su residencia. Estas aplicaciones, desde el punto de vista de las baterías, son muy distintas. No es lo mismo si solamente quieres rentabilizar un parque eólico controlando la velocidad de la variación en el punto de inyección o bien quieres cambiar a las 3-4 horas, por ejemplo, de carga solar para por la tarde, diferirla para por la tarde. No quiero entrar en los detalles de las distintas aplicaciones, pero en general lo primero, lo que nos tenemos que fijar es si hay una aplicación, si la aplicación está más orientada a la potencia, de modo que la necesitas a lo mejor por periodos más breves, pero con más frecuencia, o bien si quieres cambiar la cantidad de energía a lo largo de un cierto periodo de tiempo. Entonces, estas distintas aplicaciones las estamos, y distintas escalas, por supuesto, las estamos gestionando con nuestras pilas de ión litio, porque puedes pensar que hay desde un kilovatio a cientos o decenas de megavatios, según. Luego tenemos también aplicaciones combinadas, por ejemplo, en un parque solar, de energía solar, podemos también cambiar la regulación de la frecuencia que se vierte a la red. Y luego, en la tecnología, también podemos escalar esta tecnología y podemos elegir la tasa de potencia con energía. He traído dos casos concretos para ilustrar de nuevo esto un poco más. Un ejemplo viene de las Islas Faroe, con una red eléctrica de insular, y podemos ver un parque eólico de 12 megavatios, pero la penetración del viento llega al 30%, y que ya es mucho para una red insular. Pero el problema cada vez mayor fue la variabilidad de la inyección de potencia eólica para que desequilibraba la red y la desestabilizaba. De modo que el desafío y el objetivo de la batería aquí en este caso era estabilizar esa variabilidad en el punto de entrada de inyección de la energía y tener una respuesta ante las variaciones de frecuencia. Entonces, teníamos una batería poderosa porque el objetivo ahí no era tanto almacenar energía durante muchas horas. Entonces, el resultado en esta batería que lleva operando ya desde hace tres años es que la variabilidad la dividimos por un factor de 20, pero la contención se redujo en dos tercios. Entonces, el 30% de la energía se contuvo y se tuvo que reemplazar o sustituir por esa generación de energía. Y eso se hizo como resultado de esto se inyectó 5 gigavatios adicionales de generación de viento de energía eólica al año con lo que se llegó a ahorrar mil toneladas de combustible fósil por año. Y un poco más técnico, ¿qué significa para la operación o el funcionamiento de la batería? El objetivo era tener un cumplimiento de un 99%. Quiero decir, en el 99% de los casos llegamos a esta tasa rampa, como lo llamamos, y para la aplicación es mucho más importante ver la eficiencia de la corriente alterna y también ver el poder para calentar y enfriar, es decir, la eficiencia de lo que llamamos el viaje redondo, el viaje completo, teniendo en cuenta todo. Y ahí hemos visto una buenísima cifra porque el impacto, tienen que pensar que el impacto en la energía eólica en este caso se disminuye en un 2% esa variabilidad gracias a la batería. Pero también tenemos que pensar que los ciclos de viento son muy altos. entonces tenemos un suministro energético diario de media de 261%, lo cual suponía un desafío para nosotros porque teníamos que asegurar que íbamos a controlar la temperatura todos los días y que teníamos que repasar también que todas las células que estaban o las celdas que estaban en la batería se mantenían bien. En ese sentido también suponía un reto y tenían que pensar que estábamos trabajando con una tecnología vanguardista. La vida de la batería es de unos 20, casi 21 años después de funcionamiento. también quería comentar otro caso que puede entroncarse mejor con los debates que tienen lugar aquí en España. Este caso ya no es en las Islas Faro es en Francia es el proyecto Ringo y el objetivo aquí era crear una línea de potencia virtual cuando tenemos inyecciones muy fuertes de viento pero a veces no hay suficiente cantidad de potencia para dar un suministro continuo de energía. Entonces la idea era almacenar la energía en un solo lugar para simultáneamente poder suministrar toda la potencia allí donde fuera necesaria utilizando este diseño. como he dicho es un proyecto que ya está ya es oficial quiero decir no es secreto ni nada por el estilo ya es de dominio público entonces estábamos hablando de baterías de 30 megavatios por hora muy grandes con capacidad de poder almacenar energía durante más de dos horas o dos horas mínimo. así que la solución y el desafío el desafío era doble para nosotros primero teníamos que proporcionar un sistema seguro que suministrara 30 megavatios por hora pero también teníamos que maximizar la energía instalada por ejemplo en un contenedor de 20 pies habíamos tenido ya 400 perdón 40 megavatios en un contenedor similar pero aquí queríamos incluir 30 megavatios entonces teníamos que pensar en cómo construir la batería para maximizar la energía y el otro reto es que en un solo contenedor tienen que pensar que son contenedores con múltiples baterías y múltiples sistemas de conversión que pudiera gestionar todo el sistema con una buena conexión en la red y esta es la arquitectura bueno los desafíos de arquitectura y de gestión del sistema a los que nos enfrentábamos voy a terminar con una conclusión en el sentido de que lo que veo es que el almacenamiento de energía va a convertirse en el cuarto pilar de la generación de electricidad aparte del consumo y de la generación tiene que estar distribuido en todas partes tiene que ser digital la distribución igualmente igualmente se puede distribuir de manera digital tenemos que ser capaces de agregar muchos sistemas de almacenamiento distribuidos de maneras de maneras múltiples y tenemos que generar un valor tanto en los mercados energéticos almacenar en esos mercados para las redes obviamente para los clientes pero también para activos dados donde podamos optimizar el funcionamiento por ejemplo en turbinas de gas voy a saltarme esta parte pero la perspectiva de la tecnología desde nuestro punto de vista de SAFT es que tenemos mucha ambición para aumentar la densidad de energía en las celdas o en las células y para aumentar bueno disminuir el coste y aumentar las prestaciones energéticas esto es lo que yo quería compartir con ustedes el día de hoy y muchísimas gracias por su atención no ha habido ningún problema de momento la siguiente ponente es Rosalía Rivas-Saiz que es ingeniera ingeniero o ingeniera como se dice ingeniero industrial por la universidad politécnica de Madrid y que desde 2003 desarrolla su labor profesional en red eléctrica siendo actualmente jefa del departamento de fiabilidad del sistema eléctrico Rosalía buenos días a todos y en primer lugar muchas gracias a la escuela y a todos los patrocinadores por haberme invitado y por contar con red eléctrica en estas jornadas y contar por lo tanto con la visión que tenemos desde el punto de vista del operador del sistema bueno ya hemos contextualizado el por qué estamos hablando de almacenamiento estamos hablando de almacenamiento porque estamos en una transición energética con unos objetivos de descarbonización fijados por la Unión Europea que no voy a entrar a detallar porque todos ustedes ya conocen que no son unos objetivos vinculantes a nivel de Estado miembro sino que son unos objetivos globales a nivel de Europa pero que se han tenido que materializar en unos borradores de planes nacionales de energía y clima que ha comentado ya pues el secretario de Estado la descarbonización de la economía pasa sí o sí por la descarbonización del sistema eléctrico y en este borrador de plan nacional integrado de energía y clima del del Ministerio para la Transición Ecológica lo que se habla es que en España vamos a alcanzar en 2030 el objetivo es alcanzar una integración de renovables sobre energía final del 42% muy por encima del objetivo a nivel europeo que es del del 32% y para ello lo que necesitamos en el sistema eléctrico es que el 74% de la demanda provenga de fuentes de energías renovables es necesario también la electrificación de la movilidad se habla de 5 millones de vehículos eléctricos en el año 2030 como ha comentado el anterior ponente el vehículo eléctrico precisamente va a ser uno de los dinamizadores más importantes de desarrollo de las baterías de concreto bueno pues de las electroquímicas de ion litio unos números del plan nacional integrado de energía y clima bueno pues en 2030 tendremos aproximadamente unos 50 gigas de potencia eólica instalada el doble de lo que tenemos actualmente en el sistema tendremos aproximadamente unos 38 gigas de fotovoltaica unas 8 veces 7-8 veces lo que tenemos ahora mismo de potencia instalada tendremos 5 gigavatios más de termosolar que de acuerdo al borrador del PENIEC tiene que tener o tendría aproximadamente unas 9 horas de almacenamiento para dar cobertura a las horas nocturnas y desde el punto de vista del almacenamiento aparecen 6 gigas adicionales 2,5 dice que serían baterías y 3,5 gigas de bombeo adicionales a los 5 y pico que ya tenemos actualmente instalados en el sistema el almacenamiento va a ser clave en la transición energética el almacenamiento va a ser clave para garantizar con todas estas energías renovables la seguridad de suministro el sistema eléctrico está cambiando radicalmente está cambiando desde el punto de vista tecnológico su comportamiento los generadores síncronos están siendo desplazados por generación renovable basada en electrónica de potencia por lo tanto las dinámicas de funcionamiento del sistema eléctrico que se basaban en leyes físicas electromagnéticas ahora van a pasar a ser las leyes que vengan definidas en los propios controles de la electrónica de potencia es decir estamos pasando de un sistema eléctrico a un sistema electrónico y además el sistema eléctrico del futuro va a ser un sistema cada vez más dependiente de la metodología ya lo es ahora la demanda depende de la temperatura de la novedad etcétera pero con todo este mix de generación renovable que va a dominar la producción del sistema pues evidentemente va a ser mucho más dependiente de las condiciones climáticas de si tenemos viento y de si tenemos sol y el almacenamiento lo que puede ayudar es a toda esta flexibilidad adicional que va a ser necesaria comentaba Antonio del caso de California que el operador del sistema está viendo rampas de demanda de hasta 14.000 megavatios bueno rampas de demanda neta restando la fotovoltaica de hasta 14.000 megavatios hora nosotros los estudios prospectivos que estamos haciendo en este horizonte 2030 estamos viendo algo parecido que el sistema va a tener que afrontar algo parecido tres veces las rampas horarias que tiene que afrontar ahora la generación gestionable por lo tanto el almacenamiento es clave y una cosa que quiero añadir que hasta ahora no se ha mencionado es que el almacenamiento es clave y ayudará en tanto cumpla con unas determinadas características y desde el punto de vista de la operación del sistema lo que es fundamental es que sea observable y controlable es decir si el almacenamiento pasa a ser una incertidumbre adicional al sistema eléctrico a la variabilidad de las propias renovables pues va a suponer desde el punto de vista de la operación un hándicap y problemas adicionales y mayores incertidumbres a la hora de operar el sistema voy a hablar un poquito de proyectos de almacenamiento que tenemos ahora mismo en España un poco de todo tipo algunos que son titularidad de red eléctrica otros que simplemente gestionamos voy a pasar un poquito por alto el bombeo en la península porque mi compañero Juan Bola luego va a extenderse y hablar mucho más de él y como veis esta es la foto de los proyectos que voy a hablar bueno pues casi todos están capitalizados en las islas en las islas canarias ¿por qué? bueno pues porque ya sabemos que Canarias está haciendo una apuesta muy fuerte por las renovables y realmente las islas luego lo veremos con más detalle en una de mis transparencias es un laboratorio perfecto para ver cómo el almacenamiento puede mejorar la operación del sistema por sus propias características empezamos en todo caso con las experiencias en el sistema eléctrico peninsular y quiero hablaros del proyecto Almacena el proyecto Almacena es un proyecto que hizo Red Eléctrica que ha hecho Red Eléctrica de instalar una batería de un megavatio tres megavatios hora en una subestación de la red de transporte cercana a Sevilla esto se instaló en el año 2013 evidentemente desde el punto de vista del tamaño un megavatio o tres megavatios hora con el tamaño del sistema peninsular bueno pues no tiene impacto pero lo que se pretendía con este proyecto un proyecto de investigación es bueno pues ver cuáles son los beneficios cómo tienen que ser los requerimientos cuáles son las capacidades que estas baterías río en litio tienen y cómo debe ser el diseño de los controles para participar y aportar servicios de regulación potencia frecuencia para regular y modular la curva de la demanda y también cómo aportan en el control de tensión y ganar experiencia nosotros de red eléctrica en cómo funciona esta tecnología que nos puede resultar muy útil cuando tengamos que desarrollar requisitos de qué le tenemos que pedir al almacenamiento para que sea útil para el sistema eléctrico en Europa ahora mismo existen unos reglamentos que definen los requisitos que tiene que cumplir la generación la demanda para conectarse al sistema y se está hablando también de que tienen que desarrollarse reglamentación y normativa definiendo qué requisitos tendrá que cumplir el almacenamiento para conectarse al sistema pues con esto hemos ido ganando experiencia hemos visto cómo funciona esta tecnología cómo responde también las propias baterías a las exigencias que tiene el sistema en relación con los proyectos en los sistemas no peninsulares bueno pues empecemos explicando un poco las particularidades de los sistemas no peninsulares bueno evidentemente son sistemas muchísimo más débiles al ser más pequeños no están mallados tienen muchísima menos inercia por lo tanto los desequilibrios generación demanda que se pueden poner van a afectar muchísimo más a la frecuencia por lo tanto son muchísimo más vulnerables a las propias variabilidades del recurso primario de las renovables además no sólo pues porque sean más pequeños y tengan menos inercia esto va a afectar más a la frecuencia y Juan Bola en su presentación nos va a enseñar gráficas para ilustrar esto que estoy comentando sino es que además el propio tamaño del sistema geográfico lo que hace es que el recurso primario o sea si pasa una nube pues prácticamente afecta en el mismo instante a todas las instalaciones de la isla si hay viento o deja de haberlo o hay rachas afecta prácticamente a todas las instalaciones entonces no sólo el sistema eléctrico en sí afronta peor estas variaciones sino que es que además las variaciones que va a tener que ver no están amortiguadas por tener una geografía grande bueno voy a empezar hablando de un proyecto el volante de inercia de Lanzarote bueno que es la inercia es bueno todos lo sabéis estamos aquí en la escuela de minas que os voy a contar pero bueno la inercia es la propiedad que tienen los cuerpos para permanecer en su estado de movimiento reposo relativo es decir es la oposición que pone un cuerpo a cambiar el estado de movimiento que tiene esto si lo llevamos al sistema eléctrico la inercia en el sistema eléctrico lo que hace a través de la energía cinética que tienen los rotores de los generadores que están conectados de los generadores síncronos que están conectados al sistema es que las variaciones que pueda haber de generación y demanda se almacenan en la energía cinética o se extraen en función de lo que sea necesario de la energía cinética que tienen estos rotores que están girando bueno un volante de inercia básicamente es eso es una masa rodante en este caso el volante de inercia de Macher son casi dos toneladas girando a unas tres mil seiscientas revoluciones la isla de Lanzarote para que no esto lo que proporciona es una potencia instantánea y digo instantánea porque tiene una respuesta en milisegundos de uno coma sesenta y cinco megavatios lo que pasa es que es un sistema de almacenamiento intensivo en potencia esto nos lo puede dar solo durante doce segundos vale dieciocho megavatios segundo es la capacidad energética que tiene Lanzarote es una isla que está unida eléctricamente con Fuerteventura son las dos únicas islas que están unidas eléctricamente a través de un enlace de corriente alterna y el tamaño del sistema tiene una punta de demanda aproximadamente de doscientos cincuenta megavatios lo que estamos viendo en la gráfica de la esquina inferior es realmente la respuesta que tuvo este volante de inercia ante un incidente de generación que hubo en la isla un disparo de un grupo eso sería bueno el disparo del grupo no se ve lo que se ve en la curva azul es la variación de frecuencia ante ese disparo de grupo la frecuencia baja y en verde la respuesta instantánea que tiene el volante de inercia de inyectar toda la potencia que tiene toda esa energía cinética para frenar esa derivada de frecuencia por lo tanto hacer que la frecuencia mínima del sistema sea más alta y no alcancemos niveles de deslastre de carga por su frecuencia y en muchos incidentes se ha constatado la eficiencia de este equipo para mejorar la seguridad de suministro y evitar deslastres pasamos nos cambiamos de irlas nos vamos de lanzar OT a el hierro el hierro es el subsistema eléctrico de las Islas Canarias más pequeño tiene una demanda de unos 7 una demanda apunta de unos 7 megavatios para que os hagáis para que se haga una idea es aproximadamente unas 70 veces más pequeño que las Islas Grandes y cuando digo las Islas Grandes lanzar perdón Tenedict y Gran Canaria cuando digo 70 veces más pequeños interpretemos 70 veces más débil y vulnerable y unas 6.000 veces más pequeño 6.000 veces más débil y vulnerable que el sistema eléctrico peninsular español bueno pues en este sistema se instala un parque eólico de 11 megavatios de más de 11 megavatios cuando la demanda apunta es 7 bueno los vertidos están garantizados o sea no tampoco hay que saber mucho ni echar muchas cuentas bueno pero para poder integrar esto e integrar de una manera segura y evitar esos vertidos bueno por lo que se construye es la central hidroéólica de Gorona al parque eólico se añade una central hidráulica reversible de bombeo esta central de Gorona bueno Red Eléctrica no es titular está participada principalmente por el Cabildo del Hierro por Endesa y luego en menor medida por el Instituto Tecnológico de Canarias y por el propio gobierno de Canarias la central hidráulica lo que tiene es 4 turbinas de 11 megavatios en total y luego 6 bombas mejor dicho 8 bombas para elevar el agua cuando hay más producción eólica que la que necesita el sistema 6 son de velocidad fija y 2 son de velocidad variable con una potencia de 1,6 megavatios cada una entonces el principio de funcionamiento lo ha explicado ya Antonio lo que es una central hidráulica de bombeo entonces simplemente aquí lo que pensemos es que cuando tenemos demasiado viento en el sistema que no puede ser integrado de manera segura lo que vamos a hacer es almacenar agua y al contrario cuando no tengamos ese recurso eólico en vez de encender los grupos diésel de la central térmica de Los Llanos lo que vamos a utilizar es la energía potencial del agua almacenada esto se puso en funcionamiento en el 2015 Gorona en la propia red eléctrica que como operador del sistema del hierro gestiona la central lo que le corresponde con sus funciones hemos ido aprendiendo hemos ido mejorando y hemos conseguido ir incrementando la integración de renovables en la isla del hierro el año pasado más del 50% el 56% de la energía de la demanda del hierro fue a partir de fuentes de energía renovables el viento y el agua en el mes de julio de este año el 97% de la energía ha sido renovable y llevamos ya desde el año 2015 más de 5.400 horas en las que el hierro ha sido una isla 100% renovable no había ningún generador térmico ningún grupo diésel conectado evidentemente esto pone al hierro a la cabeza y es referente mundial en cuanto a integración de renovables en sistemas aislados pequeños que es muchísimo más complejo por la propia debilidad y vulnerabilidad intrínseca que tienen estos sistemas gracias a Gorona se ha conseguido evitar la emisión de unas 80.000 toneladas de CO2 a la atmósfera bueno hemos visto en el hierro tenemos una experiencia real de cómo un bombeo puede ayudar a integrar renovables y hacerlo de manera segura y la ley 13 de la ley 17 de 2013 que se regula bueno pues algunas cuestiones de los sistemas extra peninsulares lo que establece es otorga al operador del sistema la posibilidad de ser propietario de ser titular de instalaciones de bombeo en los sistemas extra peninsulares cuando estas instalaciones se construyen y se operan orientadas a mejorar la garantía de suministro la seguridad del sistema y contribuir a la integración de renovables entonces en este marco normativo en la isla de Gran Canaria había un proyecto de Endesa un proyecto de construir una central hidráulica la de reversible la de Soria Chira y Red Eléctrica retoma ese proyecto hace un reformado adecuando el diseño a realmente lo que establece la ley y que esta central tenga unas características que lo que sirvan son para asegurar un mejor funcionamiento del sistema eléctrico de Gran Canaria cuando con mucha generación renovable en él y bueno básicamente algunos datos del proyecto al final esto se construye utilizando unas presas que ya existen en Gran Canaria las presas de Soria y Chira existe un salto de aproximadamente unos 300 metros entre esas presas y entonces poniendo seis turbinas Francis reversibles de unos 33 megavatios cada una lo que podemos tener es una central hidráulica de unos 200 megavatios de potencia y con una capacidad de almacenamiento de 18 horas evidentemente esto va a ser un colcho muy importante para poder integrar todas las renovables que se esperan en el sistema de Gran Canaria ahora mismo en Gran Canaria tenemos aproximadamente unos 200 megavatios de eólica y fotovoltaica pero se espera que en los próximos años se puedan instalar potencias de eólica y fotovoltaica en su conjunto superiores a la propia demanda del punta del sistema como ha ocurrido en el hierro bueno esto es un proyecto que está en construcción está previsto que finalice en el año 2025 y de una inversión de unos 320 millones de euros porque es lo que tiene es lo que tiene el bombeo el bombeo es muy bueno pero tiene unos unos plazos de implementación real largos por la obra civil que requiere y son inversiones grandes y costosas bueno además de bueno he hablado de las seis turbinas francis reversibles pero parte del diseño del reformado del diseño que se hace de Soria Chira para adecuarlo realmente a las necesidades que tiene el operador del sistema para integrar las renovables lleva asociado que para cada una de estas turbinas lo que se va a poner delante es la posibilidad de que se conecten o bien sincronamente al sistema o bien a través de un convertidor de electrónica de potencia que lo que permita es que las bombas puedan regular potencia frecuencia en todo su rango de funcionamiento se diseña también para para que puedan funcionar como statcom con cortocircuito hidráulico que funcionen como compensadores síncronos es decir se le da una serie de propiedades para realmente pensar que esta central no está orientada a producir simplemente energía o hacer un arbitraje de precios sino a mejorar la seguridad del sistema en una isla con muchas renovables en su mis de producción nos saltamos de isla nos vamos otra vez al sistema lanzarote fuerteventura y os quería comentar el proyecto osmose el penúltimo que os voy a comentar para que Antonio no se ponga nervioso y tengamos tiempo para el debate bueno el proyecto osmose es un proyecto de ismas de a nivel europeo que cuenta con la participación de nueve países 33 socios de todo tipo desde bueno pues universidades centro tecnológicos participan seis tseos fabricantes bueno y está orientado pues a a estudiar y analizar cómo cómo alcanzar una integración masiva de energías renovables en los sistemas eléctricos y viendo lo que pueda aportar el almacenamiento en al respecto red eléctrica participa en uno de los paquetes de trabajo en el working package 4 que es un paquete demostrativo de hibridación de tecnologías de almacenamiento lo que se pretende en este paquete es ver bueno cuando tenemos en un sistema eléctrico distintas tecnologías de almacenamiento cómo hay que gestionarlas cuál es la mejor manera para sacar las mejores capacidades de cada una de ellas y que puedan proveer los mejores servicios para el sistema desde el punto de vista de regulación potencia frecuencia desde el punto de vista de balance cuál puede ser un buen laboratorio para probar esto las islas canarias el sistema lanzalote fuerte ventura porque ahí ya tenemos se ha hablado de un sistema de almacenamiento de un volante de inercia está previsto también instalar en el sur de fuerte ventura un statcoms de 25 megabares con ultracondensadores de 10 megavatios y 0.015 megavatios hora y lo que añade este proyecto es introducir también dentro de este sistema una batería de ión litio de 3 megavatios 0.75 megavatios hora y diseñar lo que sería todo el control jerárquico superior para ver cómo tiene que ser la coordinación para ser capaz de extraer los mejores servicios para el sistema esto se ensaya en un sistema pequeño donde con tamaños de almacenamiento más pequeño podemos realmente ver las ventajas que aporta el sistema y luego se escala y se exporta a lo que podría aplicarse a Europa continental y por último nos vamos a la isla de Tenerife el proyecto Alisios todos estos proyectos en las islas están orientados evidentemente a la integración de renovables y aquí lo que se plantea es algo un poco distinto a lo de Soriachira aunque bueno también he oído y he oído en prensa que se está barajando en Tenerife también hacer una central hidráulica reversible pero no he querido referirme a ella porque ya hemos hablado un poco de Soriachira y he querido traer bueno pues otro tipo de almacenamiento en este caso baterías de ion litio 25 megavatios durante 15 minutos que lo que aportarían al sistema es algo completamente distinto a lo que aportaría una central hidráulica de bombeo es un almacenamiento que no es intensivo en energía pero lo que ayudaría es a regular a una mejor regulación potencia-frecuencia del sistema con las variabilidades de corto plazo que tiene la generación eólica y la generación fotovoltaica y bueno por mi parte nada más simplemente las conclusiones lo que he comentado el almacenamiento es clave en la transición energética y para conseguir una transición energética segura con los niveles de calidad de suministro que tenemos ahora en el sistema eléctrico y a los que no podemos renunciar y hacerlo también de una manera eficiente para ello fundamental lo que comentaba el almacenamiento tiene que entrar con unas características con unas especificaciones y con una observabilidad y controlabilidad adecuada para que realmente sean útiles desde el punto de vista de la operación del sistema y no generen más distorsión y más incertidumbre de la que ya vamos a tener en el sistema y bueno que tenemos un reto por delante todos y si queremos llegar al 2030 y cumplir lo que dice el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima pues tenemos que trabajar en esta línea aprender mucho y conseguir realmente descarbonizar el sistema eléctrico por mi parte nada más muchas gracias bien entre todos no hemos comido casi 10 minutos pero yo con permiso de los organizadores le voy a quitar 5 minutos al desayuno o retrasar 5 minutos el coffee break y tendremos entonces 15 minutos de debate que para mí es la parte más divertida por lo menos de esta mesa redonda si no hay debate fin esto de los monólogos queda un poco aburrido el ruego que quien no sé si habrá micrófono y si no si hablan ustedes fuerte seguro que lo oiremos digan su nombre y filiación y y antes de hacer la pregunta ¿hay micrófono o no? ¿no hay micrófono inalámbrico? perfecto yo quería un poco con el testigo que ha dejado el contador hasta el debate el abogamiento aquí sobre todo porque 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 la intervención en la inalámbrico del Ministerio de Estado va a decir que todos los monólogos en España se van a formar a baterías y a como yo creo bueno hay que ver con el testigo con el abogamiento con la batería no para la batería que va a decir que la batería lo que va a decir que va a decir para el barrio bueno es verdad No va a haber comunicado, no va a haber comunicado. No va a haber comunicado. No va a haber comunicado, no va a haber comunicado. No va a haber comunicado, no va a haber comunicado. No va a haber comunicado. No va a haber comunicado, no va a haber comunicado. Bueno, yo creo que el secretario de Estado ha hecho alusión también al almacenamiento de sales fundidas, creo, de entradas termosolares. Concretamente, él tenía experiencia previa en donde estaba antes. Creo que el almacenamiento… Yo distinguiría en el tema del hidrógeno, en mi opinión personal. Yo no soy experto en hidrógeno, yo soy experto en sistemas eléctricos. Yo creo que, efectivamente, el hidrógeno tiene mucho potencial o tiene potencial, por ejemplo, en transporte pesado, en aplicaciones industriales que no se pueden electrificar, el hidrógeno y otro tipo de gases sintéticos. Puede ser metano o derivados, pero, en fin, tomamos el hidrógeno a partir de la electrolisis. Para el tema del sistema eléctrico, el problema que le veo al hidrógeno, en mi opinión, es el bajo rendimiento que tiene el conjunto de todo el ciclo. Es decir, si el hidrógeno se utiliza para aplicaciones, como digo, para mover un camión o para mover un coche, pues habrá que utilizar una pila de combustible o no. Bueno, puede ser combustión, pero el rendimiento completo, en cualquier caso, sea pila de combustible. O sea, si se genera cada 100 kWh de energía renovable, si se utiliza electrolisis para producir hidrógeno y luego, a su vez, se utiliza en una pila de combustible para mover, el rendimiento puede ser alrededor del 20% en el mejor de los casos. Depende de cómo se transporte y se manipule el hidrógeno, si es, en fin, comprimido, líquido, etc. Hay por ahí una transparencia que yo he quitado porque la presentación no iba de eso y no tenía tiempo, que precisamente un artículo bastante citado que habla de eso, digamos, del problema de la eficiencia del hidrógeno. Claro, si hay que verter energía y hay que tirarla al medio ambiente, mejor fabricar hidrógeno, evidentemente, u otra cosa, o calentar sales fundidas. También he leído cosas por ahí como calentar con energía fotovoltaica, con resistencia, calentar sales fundidas, para luego utilizar las sales fundidas para algo. Entonces, yo digo, si ese algo es aplicaciones térmicas, perfecto, aplicaciones industriales o domésticas o térmicas, perfecto, pero si esas sales fundidas se utilizan después para generar electricidad, hemos hecho un pan como una hostia, como dicen por ahí. Es decir, hay que tener en cuenta el rendimiento de los sistemas y para mí en el sistema eléctrico, si el almacenamiento por bombeo, el almacenamiento electroquímico en cualquiera de sus modalidades, no solamente de ion litio, puede ser la tirada de flujo también o de sulfuro de sodio, tiene un rendimiento bastante más elevado. Lo cual no quiere decir que el hidrógeno no tenga futuro, ni mucho menos. Ya digo, transporte pesado, etcétera, y aplicaciones industriales, que hay una proporción difícilmente electrificable, yo creo que sí, que tiene mucho futuro. Pero, concretamente, en el sector eléctrico, no lo sé, cada país optará por un modelo. Yo creo que en países como España, que tenemos bastante sol y parece que tenemos un poquito más de recursos para centrales de bombeo, quizá con la hidráulica que tenemos, con la biomasa que tenemos, y, en fin, aprovechando las interconexiones al máximo, es posible que, bueno, podamos apañarnos sin hidrógeno. Es posible. ¿Quién sabe? Porque, claro, aquí nadie tiene una bolita mágica para saber cómo van a ir las cosas. Esa es mi opinión. Sí, gracias. No he podido escuchar la pregunta porque no estaban utilizando el micrófono y no les llegaba el sonido a los intérpretes. Entonces, rogamos que utilizan el micrófono, por favor, cuando hagan las preguntas. Bien, así quería responder que, efectivamente, hay que cambiar las energías estacionales durante periodos cortos. Pero, con respecto a los problemas de transporte, por ejemplo, no se trata de decidirse entre vehículos por carretera o por mar o por aire. ¿Por qué? Tenemos que utilizarlo en todos, en las renovables y, sobre todo, cuando, y la energía eléctrica, quiero decir, y sobre todo, cuando se interconecta. Porque la energía se tiene que utilizar directamente en usos industriales o en calor. Pero, por otro lado, es fácil entender que no se puede utilizar si se quiere cambiar una energía a corto plazo, por ejemplo, si estamos intentando abordar una reactividad a muy corto plazo. Y, globalmente, no podemos utilizar, no podemos transformar la energía para transformar, por ejemplo, el gas en electricidad y luego la electricidad en gas otra vez. Eso, obviamente, no se puede hacer de momento. Pero, sobre todo, hay que pensar en el almacenamiento, sobre todo en caso de... No veo... Y, por favor, recuerden utilizar el micrófono, porque, si no, no le podemos traducir. No oímos aquí en la cabina. Un poquito más fuerte, por favor. No lo oímos bien. Ahí tiene. La función de los almacenamientos a lo largo de la historia del sector eléctrico ha tenido muchísimas funcionalidades. Los primeros almacenamientos que se pusieron los pusimos... Yo soy Jesús González del Santo de Endesa, ya prejubilado. Y los hicimos y los diseñamos para los excedentes de energía nuclear que en los valles no se suministraban. Y era una funcionalidad de gestión de la energía de valla a la energía de punta. Y los almacenamientos en nuestra gestión privada de las empresas se hacían con esa función y con la función de hacer una inversión gestionando los movimientos de energía del valla a la punta. Eso, con el crecimiento de la demanda y la cambio de la forma de la demanda, no solamente el crecimiento en volumen, sino en la forma de la demanda, que es lo más preocupante, lo que hace es que cambia la funcionalidad de los almacenamientos. Cuando hicimos la última revisión por la entrada masiva de la fotovoltaica, observamos que sí que efectivamente hace falta recursos de almacenamiento para tener una cobertura sobre todo del 72% en el sector eléctrico. Donde había una función crítica y una variable crítica son las interconexiones. Luego, una primera pregunta, no hace falta el mismo nivel de almacenamiento cuando tengo interconexiones abiertas por encima del 10-20%, alrededor del 20%, drásticamente la necesidad de almacenamiento baja, por lógica. Las islas son un ejemplo muy bonito. Yo participé en los inicios de Garona, pero son ejercicios pilotos y, digamos, muy cerca de la teoría. ¿Por qué? Porque tienen que dar un recurso para servir los servicios complementarios de frecuencia, secundaria y para resolver los problemas propios de funcionamiento en isla. Hay una red en isla con muchas inestabilidades. La red interconectada no es el caso, porque una red bien interconectada en los problemas de frecuencia, como sabéis, lo resuelven mancomunadamente todo el sector eléctrico interconectado. La pregunta que voy a hacer, entonces. El bombeo tiene una funcionalidad, ahora mismo, para resolver problemas de estabilidad, problemas de variabilidad estacional, como habéis dicho, como se ha dicho, y variabilidad intradiaria. Con lo cual, aquí surge un problema que a mí me parece que es exante. Primero, ver qué condiciones de contorno van a tener los bombeos, porque en los pocos ejercicios que se hicieron en su momento, el bombeo, que tiene una duplicidad en el funcionamiento distinto a cualquier otra tecnología de generación, es exponencial sus efectos. Es decir, tiende a una canibalización mucho más rápida. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Que si yo pongo mil megavatios más de bombeo, mil megavatios más de bombeo, puede llegar un momento que los 500 siguientes canibalizan toda la cartera de bombeo y su rendimiento y su eficacia a la hora de rentabilizar esas instalaciones caen en picado. Con lo cual, no es una herramienta como otras, que cuando se necesita potencia es muy fácil saber, en competencia, qué potencia necesitamos, sino que el bombeo cae de forma muy rástica, muy radical, en función del contexto en que se encuentre su rentabilidad. Con lo cual, se plantea ahí el problema de qué se necesita. Si se necesita un bombeo dentro de las manos privadas para rentabilizar la función de flexibilización, que es lo que había dicho, para resolver rampas importantes, no solamente horarias, sino rampas inter 24 horas, etcétera, etcétera. O para resolver un problema de seguridad y garantía de suministro. Con lo cual, no es lo mismo un bombeo en manos de red eléctrica… Perdón, pero creo que está entendido, ¿no? Vale, no es lo mismo los bombeos en manos de red eléctrica que en manos del sector privado, digamos. Está claro, creo que se entiende. Esa es la pregunta que quería hacer. Bien, creo que se entiende. Quizá, Rosalía, ¿no? Bueno, yo creo que ha comentado muchas cuestiones interesantes. Evidentemente, las interconexiones las podemos ver como un gran almacenamiento que tenemos de fronteras para afuera. No he hablado de las interconexiones y de la importancia que tiene la transición energética, pero es crucial. Hay objetivos a 2030 de que todos los países tengan un 15% de capacidad de interconexión y nosotros, la península ibérica, porque no tenemos que hablar de España, sino que tenemos que hablar de la península ibérica, porque desde el punto de vista eléctrico somos un único sistema, estamos en un ratio claramente inferior a ese 15% que se quiere conseguir a 2030. En tanto, el desarrollo de las interconexiones coincido perfectamente con lo que ha comentado. El tema de los problemas de frecuencias en el sistema en Europa continental actualmente es cierto lo que dice, pero no nos olvidemos que para conseguir un 74% de media de renovables en la energía final, pues vamos a tener que estar muchas horas con muy poquitos generadores síncronos. Con lo cual, bueno, la estabilidad de frecuencia que tenemos va a ser menor en tanto que llegue la tecnología gridforming. Cuando llegue la tecnología gridforming esto va a ser otra cosa, pero ahora mismo la tecnología gridforming a nivel comercial en las instalaciones renovables que se están instalando no viene de facto. Por lo tanto, el tema de la frecuencia también va a ser importante. Lo vamos a ver más tarde en un sistema grande como Continental Europe. Lo van a ver antes, no hablo de las Islas Canarias, en Reino Unido nuestros sistemas que son más pequeños. Igual que hay canibalización de fotovoltaica, va a haber canibalización de almacenamiento. No lo dudo. En cualquier caso, todo esto depende de regulatoriamente cómo se gestione. Pero el bombeo o el almacenamiento en general, cada uno con sus propias aplicaciones y sus propias características para lo que se quiera, para estacional, para intradiario o para regulación potencia-frecuencia, imprescindible es… Yo no hablo de titularidad. Yo lo que hablo es desde el punto de vista del operador del sistema que lo importante es tener una gestión adecuada de ese almacenamiento y que como operador del sistema y las funciones que tengamos asignadas seamos capaces de que todo el almacenamiento sea del tipo que sea y con la funcionalidad que sea visible para nosotros y que tengamos esa capacidad de gestión porque es lo que realmente va a ayudar al sistema. Yo creo que de todas formas que esa pregunta quizás se pueda responder la siguiente mesa redonda mejor, tema de operación de red, ¿no? Pero, vamos, un tema regulatorio. Yo creo que Rosalía lo ha dicho muy bien. Un ejemplo de canibalización, por ejemplo, la batería de Tesla. Comenté antes que costó unos 60 millones de euros y que en los primeros seis meses casi recuperó cerca de 20 millones en servicios complementarios y en otro tipo de servicios, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque era la única y la primera. El primero que llega golpea más, pero ya se ha producido una atracción como las moscas a la miel y ahora hay un montón de proyectos de almacenamiento en Australia donde las redes son mucho más frágiles que aquí. Y ya se están viendo que todas esas nuevas inversiones no se van a rentabilizar tan rápido como la batería de Tesla, que fue la primera. Evidentemente, la canibalización surge en toda la cadena de valor. Bueno, es que vamos más de tiempo y hay una pregunta pendiente. Yo quiero una pregunta más. Si entra el autoconsumo, lógicamente, en manos domésticas y en los pymes, también habrá incentivos para generar, o sea, para invertir en las moscas a la miel y eso es también competencia. Sí, sí, está claro. Está claro. Sí, está claro. Está claro. O sea, es un problema regulatorio. El problema que tenemos es que todos los mercados sean de corto plazo, de medio plazo, o sea, de capacidad, de servicios complementarios, mercado diario, todos tendrán que ser rediseñados más pronto que tarde, yo creo que vamos tarde ya, para tener en cuenta la nueva realidad tecnológica, porque son mercados de hace veintitantos años. Entonces, no tiene sentido seguir funcionando con un mercado obsoleto. La última pregunta, por favor, sea breve, porque ya no quiero quitarle al coffee break más tiempo. Me van a reñir los organizadores y con razón. Sí, muchas gracias. Eric Breckwell, de la empresa Enercon. Yo quisiera hacer brevemente dos preguntas. Una es, se habla del almacenamiento como herramienta para servicio frecuencia potencia. Cuando quisiera llamar la atención o recordar que, por lo menos, la eólica moderna que se ha instalado en los últimos cinco años tiene capacidades de cumplir esto y no se están aprovechando para nada en los sistemas tanto ibéricos como en las islas. Y la segunda pregunta es, en España existen mercados de regulación secundaria, terciaria, pero no primaria y tampoco algo inmediato, algo menor que primario, porque hemos visto que las capacidades de las baterías SAF, por ejemplo, y otras son muy superiores a lo que se contempla dentro de una regulación primaria. Entonces, si el panel echa de menos esa existencia para que exista un incentivo económico para un empresario invertir en algo así, para que después existan esos sistemas de regulación primaria o incluso menor que primaria. Gracias. Bueno, efectivamente, la eólica y las renovables están participando ya en servicios de balance desde el año de febrero de 2016. Si no me equivoco, se ha abierto la posibilidad a que puedan participar y lo están haciendo fundamentalmente en terciaria y en gestión de desvíos, pero también hay cierta eólica que está participando en regulación secundaria. La regulación primaria ahora mismo en España, como bien comentas, no es un mercado, o sea, es un servicio obligatorio que tienen que prestar todos los generadores y que lo que dice el procedimiento de operación 7.1 es que si no puedes prestarlos por tus características tienes que establecer un contrato. Esto es lo que dice. En todo caso, el requerimiento de regulación primaria para el sistema eléctrico español, la regulación primaria es a nivel global de sistema asíncrono, entonces el requerimiento de primaria para el sistema español está en torno a unos 300-400 megavatios, es decir, que el volumen de primaria necesaria en el sistema no es tan grande. Lo que sí que necesitamos es una primaria rápida. Eso sí que es importante y en algunos casos, en función de cómo vaya evolucionando el sistema, a lo mejor incluso más rápida que la que tenemos ahora. Esto ya se está viendo en otros sistemas eléctricos. En el Reino Unido hay un servicio de regulación, podemos llamarlo regulación primaria ultra rápida, que tiene que en menos de dos segundos proveer la energía y en ese servicio, me parece ahora mismo que hay unos 400 megavatios para ese servicio, todo lo que está participando evidentemente son baterías porque la tecnología convencional no es capaz de responder con esas velocidades o al menos es lo más eficiente las baterías de ion litio. Y luego quería, en relación con las capacidades de regulación potencia-frecuencia, es verdad que tenemos generación existente en el sistema, generación renovable eólica que tiene esas características y todo lo que se va a conectar a partir de ahora o todo lo que se conecta desde mayo de 2019, tiene que tener esa capacidad de regulación potencia-frecuencia, los modos regulación potencia-frecuencia que vienen establecidos en el reglamento europeo de conexión para generadores. El sistema, tenemos ya, digamos, la capacidad y tendremos que hacer uso de ella y para hacer uso de ellas tienen que desarrollarse los servicios adecuados en función de las necesidades del sistema. He hablado que de primaria ahora mismo lo que nos viene asignado son aproximadamente unos 300 megavatios. Bueno, son muy interesantes las preguntas pero tenemos que dejarlo aquí ya lamentablemente. Muchas gracias. Gracias.